¡Liz mayores! ¡Suscares en la rio! ¡Suscares son la figura bolo que está a punto de suscitarse! ¡Suscares y cargos! ¡Juntos a sus caminarios! ¡Una fía descomunal! ¡Rey, vamos en el barco! ¡Vamos allá! ¡Es que es el barco vierge! ¡El barco vio de la encueta en Guacá! ¡Ya apunta! ¡Epares y fierros! ¡Liz no para dejar de caer del reviento, señores! ¡La moneda está en el aire! ¡Vamos a ver si no de alguna una jugada es sanitaria! ¡Liz mayores! ¡Fuera! ¡Aquí salió el psicodio! ¡Mantiendo con el anillo! ¡Requietando con fuerza! ¡Cambiando su reparo! ¡Mantido a los libres! ¡En la pinto! ¡Se vende el público! ¡Se vende la misión! ¡En Nueva Jersey! ¡Vaya el psicodio! ¡El espectáculo vaya! ¡Sinclado de ejemplar en el mero centro! ¡Mirando con fuerza! ¡Por potencia! ¡Y aquí está el bandido! ¡Sacando la casa! ¡Este es el escuadrón AMG! ¡Viene los cabezales, señores! ¡Ha sido una duda de difícil! ¡Cuál debe ser! ¡Hasta es el escuadrón AMG! ¡Aví ¡Tres es el escuadrón AMG! ¡Gracias!